Música Vamos a hablar de música pop actual en España y vamos a recordar un viejo verso que decía los héroes guardan silencio al pasar por el pilar desde Zaragoza ahora mismo los héroes del silencio Música Te puedes vender cualquier oferta es buena si quieres poder Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar y si te piensas echar atrás tienes muchas huellas que borrar Uy, déjame que yo no tengo la culpa de verte caer si yo no tengo la culpa de verte caer Pierdes la fe cualquier esperanza es vana y no sé qué creer Per, 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 olvídame que nadie te ha llamado pero ya estás otra vez Uy, déjame que yo no tengo la culpa de verte caer que yo no tengo la culpa de verte caer no hay que respirar Déjalo ya, no seas membrillo y permite pasar Y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar Déjame, que yo no tengo la culpa de ver que caes Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!